Como pedirle el viento La frescura de tu piel Como quitarle al cielo La belleza de tu ser Sentirme tan amado Un minuto igual que ayer Y dormirme entre tus brazos Sin tenerte que perder Como pedirle el tiempo Que regrese en el ayer Vivir enamorados Como la primera vez Quiero sentir tus besos Tus caricias otra vez Y sentirte aquí a mi lado Como aquel atardecer Vuelve que mi vida Ya me despido si no estás Con los sueños con tus besos Me despido y tú no estás Vuelve que la luna Por tu Dios brillará Y la luz de las estrellas Si tu amor se apagará Como pedirle el tiempo Que regrese en el ayer Vivir enamorados Como la primera vez Como la primera vez Sentirme tan amado Y la luz de las estrellas Sin tu amor se apagará Sin tu amor Vuelve que mi vida Ya me despido si no estás Solo sueño con tus besos Y despido y tú no estás Vuelve que mi vida Vuelve que la luna Por tu Dios brillará Y la luz de las estrellas Sin tu amor se apagará Vuelve que la luna Vuelve que mi vida Correcto Vuelve que mi vida Que Tekstitis Atención Que bonito es sentir tus besos Que bonito es tu mirar Que bonito es sentir tu risa Y un abrazo al despertar Que bonito es tomar tus manos Que bonito es caminar En cada paso darte un abrazo Grande, grande como el mar Fuiste tú Quien llevó mi vida de alegría Fuiste tú Quien cambió mi vida hacia otra vida Son tus gastos, todos mis sueños Son tus ojos mi despertar Es tu cuerpo que rosa mi cuerpo Lo que me hace volar Es tu risa toda mi alegría Es tu llanto todo mi dolor Es tu ausencia la que acabaría Con mi corazón Con mi corazón Que bonito es sentir tu risa Que bonito es sentir tu risa Y un abrazo al despertar Que bonito es tomar tus manos Que bonito es caminar Y en cada paso darte un abrazo Grande, grande como el mar Fuiste tú Fuiste tú Quien llevó mi vida de alegría Fuiste tú Quien cambió mi vida hacia otra vida Son tus gastos, todos mis sueños Son tus ojos mi despertar Es tu cuerpo que rosa mi cuerpo Lo que me hace volar Es tu risa toda mi alegría Estoy llanto todo mi dolor Es tu ausencia la que acabaría Con mi corazón Mi corazón Soy tus besos, todos mis sueños Son tus ojos mi despertar Es tu cuerpo que rosa mi cuerpo Lo que me hace volar Es tu risa toda mi alegría Estoy llanto todo mi dolor Es tu ausencia la que acabaría Con mi corazón Mi corazón Es tu risa toda mi alegría Estoy llanto todo mi dolor Es tu ausencia la que acabaría Con mi corazón Mi corazón Mi corazón Oh Como encontrar el amor Tu mirada Como apagar en el tiempo Tu recuerdo Como aceptar que al final Te he perdido Y que solo He quedado sin tu abrigo Si amarte tanto mi amor Fue mi error Hoy me encuentro tan vacío Por tu adiós Como quisiera empezar Lo que un día Como un juego Te entregaba en mi corazón Te entregaba yo mi vida Por tu adiós Por tu adiós Por tu adiós Por tu adiós Hoy mi corazón Hoy mi corazón Te grita No te vayas Por favor Dejo la puerta abierta De mi alma En tus manos Por tu adiós Está la llave Si me extraña En tu adiós Te desestoy sufriendo Sufriendo Beso el retrato De ti Muriendo Por tu adiós ¿Cómo poder olvidar Tu sonrisa Y así nunca Lloraría tu partida Ay amor Cómo duele estar sin vos Hoy la luna ya no brilla Como cuando estabas tú Ay amor Cómo extraño tu calor Hoy mi corazón Te grita No te vayas Por favor Amanece Y mis ojos Con los tuyos enloquecen De tanto amor, de tanto amor Que nos dimos esta noche y las demás Tú me abrazas en tus brazos Me acudijas en tu mundo Hay tanto amor, hay tanto amor Para darnos esta noche y las demás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te logro Y solo soy feliz cuando tú estás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te logro Solo soy feliz cuando tú estás Somos dos corazones que se empeñan En amar a la deriva Tenemos limitaciones que borrar Estrella que me alumbra es tu voz Cada vez te quiero más No soy nada sin tu amor Amanece y mis manos con las tuyas Se entretienen Me gusta ver tu despertar Y a mi boca ver tu cuello en libertad Me acaricias Y me dices al oído que me quieres Hay tanto amor, hay tanto amor Para darnos esta noche y las demás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te logro Y solo soy feliz cuando tú estás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te logro Solo soy feliz cuando tú estás Somos dos corazones que se empeñan En amar a la deriva Sin más limitaciones que borrar Estrella que me alumbra es tu voz Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te logro Y solo soy feliz cuando tú estás Porque yo a ti te quiero, te adoro Me enseñas, te logro Solo soy feliz cuando tú estás Somos dos corazones que se empeñan En amar a la deriva Sin más limitaciones que borrar La estrella que me alumbra es tu voz Cada vez te quiero más No soy nada sin tu amor Nada sin tu amor Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Cuando la lluvia no deja ver Y los caminos van a ningún lugar Cuando te sientas naufragar Seré tu mano, seré tu voz Cuenta conmigo Que allí estaré Mira hacia tu alrededor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido de tu corazón Siente el latido de tu corazón Y cuando siente el latido de tu corazón Y cuando sientas que ya no hay más Que ya no hay fuerza ni pa' soñar Las estrellas siempre brillarán No hay mal que dure una eternidad Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Y allí estaré Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Mira hacia tu alrededor Mira los ríos, el cielo y la flor Mira hacia tu alrededor Siente el latido de tu corazón Siente el latido de mi corazón Siente el latido Cerré mis ojos buscando tu luz Soñando encontré la noche y tu voz Tu cielo azul, mi ayer y tu amor Para abrazarme a tu ausencia Sobran mis manos desiertas De tanto tiempo sin voz Sobre el invierno de mi atardecer Yo enciendo tu sol, mi anero febril Y así logré sobrevivir Cantando olvido y distancia Con suelo de mi guitarra Florcita que vive en mi mundo Ya no despierto, solo engaño el corazón Y hoy entre sueños te amo y muero Soy un silencio desvelándome Y esperando otra esperanza Si ya esta vida no alcanza Soñando te moriré Ya no veré otro camino sin voz Mi anhelo quedó rendido a tu piel Nombrándote, besiéndote Se va mi fantasma errante Por el ayer a buscarte Y otra noche desoje Soy un olvido en cada amanecer Y una espera más En un sueño sin fin Ya sin tu amor Nada hay en mí Y un año más se me escapa Deja otro adiós Sobre el alma Por si te queda perdí Ya no despierto, solo engaño el corazón Y hoy entre sueños te amo y muero Soy un silencio desvelándome Y esperando otra esperanza Y esperando otra esperanza Si ya esta vida no alcanza Soñando te moriré 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 Este amor apasionado Este amor apasionado Que anda todo alborotado Por volver Hoy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero te llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver, volver A tus brazos otra vez Volver, volver, volver Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero te llegó el momento De perder Volver Volver, volver, volver Tú tenías mucha razón Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Quiero bailar contigo amor Van a mis brazos, toma mis manos El ritmo yo te daré Bailando hasta el amanecer Rozándonos bien a él Si el bailar nos causa placer Suéltate de una vez Que la noche comienza a arder Y no la quiero perder Quiero bailar contigo amor Quiero sentir todo tu calor Quiero entregar a tu corazón Al ritmo de esa canción Quiero bailar contigo amor Al menos hasta que salga el sol Quiero que sepas que me encantó Haber bailado con vos Ven a mis brazos, toma mis manos El ritmo yo te daré Bailando hasta el amanecer Rozándonos bien a ti Si el bailar nos causa placer Y suéltate de una vez Que la noche comienza a arder Y no la quiero perder Quiero bailar contigo amor Quiero sentir todo tu calor Quiero entregar a tu corazón Al ritmo de esa canción Quiero bailar contigo amor Al menos hasta que salga el sol Quiero que sepas que me encantó Haber bailar contigo amor Quiero bailar contigo amor Quiero sentir todo tu calor Quiero sentir todo tu calor Quiero entregar a tu corazón Al ritmo de esa canción Quiero bailar contigo amor Quiero sentir todo tu calor Quiero entregar a tu corazón Al ritmo de esa canción Quiero bailar contigo amor Quiero bailar contigo amor Al menos hasta que salga el sol Quiero que sepas que me encantó Haber bailado con vos Solo quiero yo saber si me amas como te amo yo Solo quiero yo saber si me amas como te amo yo Solo dime que es verdad que solo sueñas con mi amor Que no existe nada en este mundo si no existo yo Tú me avisas como te amo yo Y como sea tengo que buscarme una solución No quiero ya saber si me amas como te amo yo No quiero ya perder el tiempo si no me amas lo comprendo Terminemos nuestro sueño con amor ¿Cómo crees que puedo no quererte amor? Si lo único que siento es amor Solo amor Solo amor Ya no quiero seguir con tu juego Y tu falso amor Y tu falso amor Está claro que ya no me sientes en tu corazón Solo espero que no te arrepientas porque se acabó Esa historia tuvo ya su fuego pero se apagó No quiero ya no te arrepientas porque se acabó No quiero ya perder el tiempo si no me amas lo comprendo Terminemos nuestro sueño con amor ¿Cómo crees que puedo no quererte amor? Solo amor Si lo único que siento es amor Solo amor Solo amor Solo amor Solo un poco de tu amor Solo un poco de tu amor Solo amor ¿Cómo crees que puedo no quererte amor? Si lo único que siento es amor Solo amor Solo amor Solo amor Solo amor Deja el corazón Que grite lo que siente libremente Y sentirás Que triste es engañarse Deja de pelear Y deja de ofender tus sentimientos Que perderás No hay mejor verdad No hay mejor verdad que la realidad Necesito amarte una vez más Y volviendo a respirar El mismo aire una vez más El tiempo me lastima cuando tú no estás Y sentirás Y sentirás Y sentirás Tu corazón Que va a estallar Y morirá entre tus brazos Solo una vez más Y sentirás Así mis heridas Sanarás Deja que tu amor Deja que tu voz Diga las palabras Que marchitan En tu alma Que decían Que me amabas Vuelve a revivir Vuelve a florecer Tus sentidos Y vuelve a revivir Y vuelve a revivir No hay mejor verdad Que la realidad Necesito amarte una vez más Y volver a respirar El mismo aire una vez más El tiempo me lastima Cuando tú no estás Y sentirás Y sentirás Y sentirás Una vez más Tu corazón Que va a estallar Y morirá entre tus brazos Solo una vez más Así mis heridas Sanarán 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 Yo no sé si en la mañana al despertar Sentiré un abrazo tuyo como ayer Taldas cosas han cambiado sin pensar Que los sueños hoy parecen terminar Es tu boca que me hace delirar Tu figura me derrite al pasar ¿Cómo hacer para que entiendas corazón? Que sin ti mi vida es solo una ilusión Solo abrázame una noche más Quiero sentir tus manos sobre mí Dame una mirada Dame una palabra que me indique que hoy estás aquí Solo la esperanza es saber que no te vas a ir Dame tu calor, dame tu amor No te vayas nunca Los días son fríos y me falta todo tu calor Quiero amanecer entre tu piel Llenarte de pasión Eres mi ilusión Quiero amarte hoy Es tu boca que me hace delirar Tu figura me derrite al pasar ¿Cómo hacer para que entiendas corazón? Que sin ti mi vida es solo una ilusión Solo abrázame una noche más Quiero sentir tus manos sobre mí Dame una mirada Dame una palabra que me indique que hoy estás aquí Solo la esperanza es solo la esperanza es saber que no te vas a ir Dame tu calor, dame tu amor Hoy quiero entregarte mi calor y mi pasión Sentirás de nuevo la locura del amor Dame una mirada Dame una palabra que me indique que hoy estás aquí Solo la esperanza es saber que no te vas a ir Dame tu calor, dame tu amor No te vayas nunca Los días son fríos y me falta todo tu calor Quiero amanecer entre tu piel Llenarte de pasión Eres mi ilusión Quiero amarte hoy Me dijiste que no te vas a ir Y tus labios Y tus labios sonreían Y tus labios sonreían Mas tus ojos eran trozos del dolor No quise hablar Solo al final te dije adiós Solo adiós Solo adiós Te dejé partir Te dejé partir y sintiendo Tanto amor Tal vez hacía falta solo Un por favor Un por favor Detente amor Vyse Lo sorprendí No sé Vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy Desde el día en que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana sé muy bien Va a ser peor Como un día que se mira al personador Que era amor No, no sé No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé ni quién soy No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Oh la palabra No sé, no soy Gracias.